Romanos capítulo 4, versos 4 y 5 ¿Ya la tenemos? Dice así Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda Mas al que no obra, sino cree en la creencia que se invita a mi tío Su fe le es contada por tu ciencia Voy a tomar su asiento glorificando el nombre del Señor Y le voy a pedir que ponga mucha atención La palabra de Dios es muy hermosa Y vamos a estar presentando en esta tarde En algo muy precioso Y es en la gracia del Señor En la gracia de Dios En el favor de Dios Hay una cosa Que yo quiero compartir con todos ustedes Y si usted es honesto Y ha estado observando alrededor En su congregación En otras congregaciones En lo que se mueve en el medio cristiano En Guatemala Acá donde estamos ahora De mal corazón Habemos muchos que predicanos la palabra de Dios Pero no vemos Que haya una aceptación Que haya una aceptación En cada uno De parte de la gente Que haya ese respaldo del Señor Y lamentablemente Y lamentablemente Un 95% De aquellos que predicanos la palabra del Señor No están recibiendo la respuesta Que la gente Que la gente reciba Que el Señor respaldo Tocando los oraciones Convirtiendo a la gente Y yo creo que estos días Que vamos a estar aquí Vamos a sacar el secreto Del porqué De esa falta De respaldo de Dios Y que la gente reciba La palabra del Señor Yo sé que no voy a meter En muchos promedios Con muchos cielos Pero ya los empecé a tener Desde hace 22 años Ya no me preocupa Ya me hice miedo En ese camino Ya me salió a España Como decimos en México Ya no me preocupa Lo que viene Pero es una gran verdad El Señor dijo Rogar al Señor de la mien De la cosecha Que envíen obreros A su mien A su cosecha Porque a la verdad La mien es mucha Y los obreros son pocos Oía un siervo de Dios decir El Señor dijo Que la verdad La mien es la cosecha A la lucha Y los obreros pocos Y dice Pero yo creo Que la mien es mucha Y los obreros son pocos Son perezosos Pero yo creo Que esto no es así Yo creo que habemos Muchos siervos de Dios Suficientes Para llenar el mundo Ya no están Suficientes Para que uno Estuviera haciendo Una campaña En un lugar Otro en otra Y otro en otra Y todos Tienen esa respuesta Esta de parte De Dios Pero algo Está pasando Y sabes Que está pasando Es que Dios Le está haciendo Un regalo Y nosotros Lo estamos vendiendo Dios Le está dando Algo regalado Sin poner Condiciones Y nosotros Le estamos poniendo Condiciones A la gente Dios De alguna manera La vez Nosotros Estamos hablando De otra manera Por eso Es que no hay Más gente Que vive A la vecina Señor Hace poco Vi a México Y me dicen México No quiere nada Con el Señor Les digo Mentira Del diablo Que lo viva Un serro de Dios Que la gente No quiere nada Con el Señor Es mentira Algo está pasando En él Pero si estamos En un mundo Lleno De pecadores Y Dios Todavía está Con sus madres Perdidas Teniendo Resaltar Y que se diga Que la gente No quiere nada Es como Habrá usted En un desierto Con un recipiente De agua Presca Y el desierto Lleno de gente Moriéndose Y querida Y querida Que no quiere nada No Mi hermano Si es lo que más Necesita La gente En estos días Necesita La misericordia Necesita 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 La misericordia La misericordia La misericordia La misericordia Le digo Hay necesidad En la gente No hay Hay problemas En la gente No hay Si hay Dice Acaso ustedes Con 24 horas De radio Que tienen Con sus canciones Y las mismas cosas De siempre Acaso Los han Ducado No Ellos deben Se aparentar De poco Y de nada Decir En sus programas Háganme más En unos días Le puedo comprobar De parte de Dios Que la gente Que ella Por ejemplo Está Sobrando La misericordia 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 Romano Verso 4 Y versos 5 ¿Qué dice La palabra De ese Señor? Oiga Habla La misericordia ¿Qué dice La palabra De ese Señor? Romano Verso 4 Verso 9 Oiga 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 Pero Que ahora No se le cuenta El salario Como gracia Si no Como deuda Así Así Esto dice Pero al que Trabaja Pero al que Haga No se le cuenta Lo que se le da Como un regalo Sino Con algo Que se le da Con algo Que merece Y al que Salvar De lo que Los médicos Tenemos Con ellos En el No Haga Con ellos O De esas Unidas Personas Que no Sabe Lo que Tienen y que lo que tienen como ordenado lo dan bien por lo que Dios les da lo mismo podrán pintar y llorar a los cielos les da lo mismo y a la iglesia les da lo mismo servir un mes y no servir tres porque no saben lo que tienen porque no saben lo que tienen ahí claramente dice Pablo uno de los hombres que más habla de lo que es el favor de Dios dice Pablo pero al que obra al que hace algo no se le cuenta de salario como gracias el que trabaja el que hace algo se le paga y no se le puede decir que se le hizo un favor cualquier cosa que lo ganó en la derecha a él a tu más que se le paga en la derecha en su vida más el que no obra o el que no hace algo más el que no obra sino que creer en la derecha en la derecha en la derecha justicia y la vida su pie su fe le es formada con justicia o no se lo voy a decir todo el mundo cuando dice que cualquier obra cualquier asado lo que se le paga no se le toma en cuenta como un regalo sino como algo que él gana en otras palabras todos los que estamos aquí ¿cuántos hemos creído en Cristo? ¿cuántos somos nuevas criaturas? ¿cuántos somos nuevas criaturas? ¿cuántos méritos tenía usted para que el Señor viviera y le escogiera y le salvara? ningún mérito Pablo decía palabra fiel y digna de ser recibida es esta que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores y lo de los cuales yo soy el peor bendito el nombre del Señor una vez más y no me canso de decirlo y jamás me cansaré de decirlo y el día que me canse de decirlo ya no sirvo para nada pero a mí me ganó el Señor cuando la verdad marchó en el corazón lleno de odio lleno de odio y dispuesto a matar a la persona del Señor o sea a todos como los hijos ahí ahí está con el corazón lleno de odio con el corazón lleno de odio dispuesto a matar a los que cuando no los ve y yo siempre digo cuando un hombre amanecemos en México así de demonio el lugar que menos busca es la iglesia busca la cantina busca el mar busca la droga busca los amigos que andan de noche busca los contrabandistas busca toda esa clase de gente pero menos una iglesia y yo no andaba buscando una iglesia y yo no andaba buscando a Dios y yo no quería nada con Dios pero Dios quería algo conmigo Dios me alcanzó Dios me salvó hermano pero que había hecho usted de bueno para que Dios me escondiera y le diera este primer ¿saben lo que yo hice? desde que recuerdo solamente maldad solamente violar el orden divino eso es lo que yo hice y el Papa todo lo malo que lo hice Dios me salvó Dios me salvó Dios me salvó y la tierra me salvó a Dios me salvó a Dios me salvó y al que obra y al que hace algo por él mismo lo que se le da no se le cuenta como raza lo que se le da no se le cuenta como un regalo porque él sí hizo algo sin tenerse se le cuenta dice como un par porque hizo yo no he salido él es por eso es de ti pero no hay por qué usted le sirve yo le sirvo en agradecimiento de lo que hice hoy hace unos días en el sábado me paraba un joven y le decía hermano usted podría ir a hacer una campaña en la vida si tuviera tiempo ¿por qué no? hermano pero dígame al menos si no puede y dame ¿cuánto me cobran mi la punta y le digo ¿por qué me preguntas eso? porque siempre ponen un preso a los predicadores que lo hacen que ponen un preso porque eso es lo que vale yo no necesito ponerle preso en el sábado y en mí viene la red de la niña la red que viene de la niña yo no sé lo sabe lo que diría no iré conmigo y en mí no entiende la gente en verdad y por qué la gente en verdad yo no necesito el Señor dame gracias dame un regalo de lo que recibiste como un regalo yo no pagué nada yo no hice nada para merecer lo que nos acababa por eso te hice más tarde ahora a lo que hace nada su paro no es un regalo es algo que le he comenzado y hay muchos cristianos que viven como si hubieran hecho algo para merecer la situación y la vida que nunca hizo nada siempre está en el sítio siempre está en el sítio punto deuda ¿por qué? porque cuando Dios solo sabe cuando menos que Jesús en el tuyo y un percibido en la vida de Dios a mí no se me puede dominar 22 años puede ser que quería que hermano no puede decir otra cosa cuando permite ser que cuando Dios no que no andaba los amigos y que hizo a Matías en el día de otro unidad que si no no había la vida de Dios y que hizo eso pero la palabra está pero a la que ola hacia el salvo por el piso el salvo no no se muestra como un regalo sino con con lo que ella es y lo que el Espíritu dice pero al que mora al que no hace pero que crees en Dios que Dios nos sirve a Dios que creen sus venes con patas con Jesús al que no hace nada pero que crees Dios y me llama la atención esto en el Dios que justifica al impío eso de justificar al impío está tremendo no hace mucho tiempo en Estados Unidos hay un futbolista de futbol americano muy famoso un negrito con el bronce grande al cual lo han lanzado y haber matado a su esposa y a una amante de ese expresamento de ese y comenzaron las investigaciones encontraron la huella de sus zapatos manchados con sangre de los muertos encontraron un guante exactamente el que él no tenía el que él había perdido dieron con la tienda que había vendido los dos guantes y eran exactamente los mismos dieron con el lugar donde compró el cuchillo y los que trabajaban en la tienda de identidad y dijeron sí si lo encontró aquí un montón de pruebas que sacaron que él había matado aquellas personas pero ¿qué pasó? se movieron muchas cosas en unos meses mucha publicidad por los medios de comunicación aquel temor en las autoridades de Estados Unidos de Estados Unidos porque los regrinos se levantaron porque ya teníamos muchos problemas generales de California y por ahí se enfrentaban a caminar el juez dijo que es inocente y todo el mundo se quedó pero si han pasado casi dos años de ese juicio todo el mundo no solamente en Estados Unidos todo el mundo decía que es culpable las pruebas están ahí no puede decirse que es inocente y el juez dijo es inocente y toda la gente gritó ese juez es impuso si aquel no era una cosa pero no se podía equivocar la gente cualquier hombre de la calle también dijo eso es padre ya con eso se no me debe ahí dice padre que al que cree en Dios en ese Dios que justifica al Dios que creen un Dios raro que tenemos nosotros porque los dioses de este mundo castigan al culpable los dioses de este mundo le hacen juicio a la y el Dios al que yo le sigo lo dice ahí que justifica al Dios que justifica justifica y pida Dios que justifica a la y los los que justifica a la y los yo me pregunté ¿dónde están los asesinos? ¿dónde está el que asesinó a su padre un día porque andaba él? ¿dónde está dónde está el que asesinó a su madre porque andaba embriagado andaba con drogas? ¿dónde está? está en la prisión está en favor puede decir alguien ¿dónde está el que violó a un niño a dos o a tres ¿dónde está? está en la prisión a muchos de esos hombres y de esas mujeres asesinas los han matado porque según la ley de Renan merecía morir las cárceles están llenas de hombres y mujeres estafadores que dejaron a viudas en la calle por decir así que dejaron a hombres que se pasaron la vida trabajando los dejaron en la calle y en el estado en las cárceles los jueces dijeron culpable vamos a dentro culpable vamos a dentro cuánta gente hay en las cárceles ¿quiénes son los que están en las cárceles? claramente se dice los que han hecho mal los malvados están buscados y están condenados pero acá hay un Dios dice la que anda buscando a los impíos para justificarlos para justificarlos justificarlos para decirles que tienen una oportunidad de vida eterna ese es el Dios que yo conozco un Dios que dice la Biblia que saca al pobre del muladar que saca al hombre pobre al nene esqueroso lo saca de la basura y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo bendito el nombre del Señor bendito el nombre del Señor ¿quiénes son? ¿quiénes son los que se sientan con los príncipes del pueblo de Dios? aquellos que creen en Dios o que creen que Dios justifica el impío aquellos que dicen soy un impío soy un pecador pero tú eres un Dios misericordioso me acerco aquí y se acerca a uno porque antes a Dios lo llamó desde lo profundo de su base el libre de la gracia aquel Dios lo que se le da no le cuenta por gracia por Dios le cuenta con y y por eso hay alguien que ha recibido algo y pasa la vida del Señor papá no siente deseos de orar porque el Pablo no le 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 nada a Dios no siente deseos de orar pues hablar con Dios oiga eso si usted pudiera una vez a los 100 mil mensajes y tuviera que llevar a la casa con de nada y dijeran un vecino suyo y dijeran no te preocupes yo voy a pagar esos 100 mil que sales yo los pago no te preocupes y los pagan buscaría usted acercarse al vecino aunque sea cada ocho días hablar con él sentiría deseos de llevarle unos chuchitos guatemaltecos ahí si no tienes más mujer harías unos platanitos quizás los llevarías o al menos pasaría si le dirías como está señor me acordé de estaba pensando en usted esta mañana en gratitud aquella gran venda que pagó por hoy nos acordaríamos de pasaríamos cada cuando a poco como humanos nos tomaríamos una responsabilidad de pasar cada tarde después del trabajo y decirle cómo estaba fuladito cómo estaba y antes de irse a pasar y decirle lo que olvido de lo que hizo por mí gracias otra vez pero si me han dado las gracias 480 mil veces que ha pasado pero no me canso de las cosas porque me hubieran condenado por toda una vida y usted vino y pagó los 100 bien pensado eso para mí no me canso no me canso cómo es posible que uno se haya cansado sabiendo que estaba destinado a la revolución eterno cuando salió aquí que estaban en los vicios en las locas que no se podían levantar que ni las oraciones de su madre que ni los regalos de su padre que decían el agua bendita del cura ni las línicas de los ex hicieron nada que se lo hecho pero de cualquier que justifica en mí y que levantó de que se van a des 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 Pero a lo que cree en aquel, que nos enfrenta a la tierra, que dice, que dice sí, pero a lo que cree en aquel, que nos enfrenta a la tierra, que dice, su salario, o su fe, que dice, oye, pero a lo que cree en aquel, que crea a Dios, que Dios nos enfrenta a ser Dios. Su fe le es contada por justicia, con su actriz, le cuenta por justicia, Dios justificando a la vida. ¿Qué cree en aquel, sabe quién es un injusto? Sí, un injusto es una persona que no es honesta, que no es honesta, un injusto es una persona que no es reina, que no es reina. Una persona que es de lo peor, que viola todas las cosas que Dios ha establecido. Todas las cosas violadas, todo el orden de Dios, y viene Dios. Y resulta que viene, y después de tantos años, cuatro mil años desde la creación del hombre, hasta que viene el Cristo, cuatro mil años violando el orden de Dios. Y dice Pablo a los romanos, cuando abundó el pecado, sobre, más allá, sobre, abundó a los, Para que nos demuestra colertos, a Jesús de nosotros, por, más allá, sobre, más allá, sobre, menos sin nada. ¿Cómo vamos a vivir a un hombre? No se puede nada más No se suicidó A los espíritus El que justifica el impío El que crea y que justifica el impío Su fe es contado a tu sustitución Solo por creer en el sacrificio de Cristo Ya Dios nos ve Como que cumplimos solo Como que nunca Le fallamos como que nunca hicimos mal Que tremendo De la noche a la mañana Una persona le trae Hace unos días Me hablaba un hermano Y su mamá trabaja Nos ayuda a nosotros en casa Y me habló el hermano Y dice hermano Yo quiero darle una ofrenda ¿Hacía la radio el pido? Quiero darle una ofrenda Para que vaya Y a ver si con esta ofrendita Se salva un guatemalteco O un salvadoreño Y yo todavía para hacerlo así Quiero sacar algo más Le digo hermano Pero yo no voy a México De donde usted es Yo voy a Guatemala ¿A poco usted va a querer que el Señor salga un guatemalteco con su ofrenda? Y me dijo llorando Hermano Ese cuatrino ha sido sacado del bando Lo único que quiere es que el Señor saque a otro De donde sea que le importa Que con un bien le importa Lo que yo quiero es que el Señor alcanza a otro más Enquisto el nombre del Señor La mamá de Dios está excitando Y como la mamá está excitando Le dije con la radio ¿A poco usé tu entretenimiento? ¿A poco fue para el ser? Sí, mi hermano dice Y era el ser conmigo Y sufrir a mi madre Y era el vicioso Y era conmigo Y le digo ¿A poco me dio problemas? Y comenzó a sollozar Y comenzó a decir Hermano, la cosa más grande que hice Fue el día que mi madre me quiso detener Y la tiré por allá Yo andaba bajo los efectos de la droga Mi madre me quiso detener Y la tiré por allá Por allá mi madrecita ¿Usted cree que no se ha agradecido con Dios, mi hermano? Cuando uno no merecía los hijos Cuando engañábamos a la esposa Cuando estábamos dispuestos a perder a la esposa Cuando les robábamos a los hijos Su comida O que como dicen ustedes Acá en Guatemala Se equiparan de vino De guardias Y la tiré por allá de la venta Ovinos este año El licante compran de zapatos a sus hijos Se los llevaba a su hijo La droga de sus hijos De sus propios hijos Le robaban a la mujer Lo que tenían que darle para comida La mujer había dejado su casa Sus padres con gran miedos No le daban la comida Y nosotros le robamos La dejamos y se iban necesitando todo ¿Cómo van a regresar a la muerte? Que vino y nos acogió a desear Un día Yo lo escucho Yo lo escucho Yo lo escucho Yo lo escucho Y cuando el hombre vino Le dijo hermano Rodrigo Quiero que haces que se diga Porque usted no se imagina Lo que Dios hizo en mi vida Un día a través de mi sangre Reciba que se vigente Porque yo era uno de esos Bolitos Esos borraditos Que estaban tirados Y un día Alguien tenía su rango Y se le dio un besito Y yo tirado en la calle Yo no sé cuánto tenía el mensaje Ahí en los dientes De pronto Como dice a un hijo Como en un sueño Como muy lejano Que hay que mandar Y de pronto La misericordia del Dios Comenzó a aclarar El mensaje Traté de levantar Y yo no volvía la cabeza No me podía levantar Ahí estaba Recibiendo el mensaje Y poco a poco Empezó a recibir fuerzas Y me comenzó a levantar Y me comenzó a sentar Y me comenzó a dar cuenta En qué condición estaba Y me di cuenta Que el mensaje era para mí Ellos comenzó a tocar mi corazón Y de ahí me levantó El Señor Para llegar a mi casa Avergonzado Y el Señor Me quitó De ese misericordio Y me dice Hermano Usted no sabe Lo que son Quince años perdidos Mis hijos Nacían de un borracho Y de pronto Cuando él me estaba hablando Pero las ánimas Se oye atrás De una mujer Y esa mujer Que viva Llorada Y decía Hermano Escucha No es cierto Y algo No es cierto Para qué pasó No hermano Dice Yo tenía que trabajar Por ahí En muchas cosas Para mantener A mis hijos Y para mantener El piso A él Y ahora Cuando él Andaba en su quince Yo no tenía Para comprarle Mis zapatos Ni ropa A mis hijos Y dice Miren mis hijos Que hermosos Vestimitos Con su calzada Apenas nos alcanza Apenas nos alcanza Para el zapato Para el vestido Para comer Pero somos felices Hermano La felicidad De con nosotros Y cuando me dice Apenas nos alcanza Apenas nos alcanza Dice yo Que miserable De mí Si acepto Esos diez Que tales De cada uno El papá Y los cuatro niños Un billetito Cada uno Y yo le digo No hermanos Yo debería Dejarlos a ustedes Yo traigo A mi dinero Gracias Dice Hermano Decídame Lo dejo Yo debería Dejarlos a ustedes Yo traigo Veinte veces Más que ese Dios Y ahí dice Hermano Pero usted No pasó Lo que yo pasé Recíbalo Así Pero de dónde Viene todo De un Dios Que justifica El imprimiento De un Dios Que toma Al hombre más fin Más pecador Y que lo cambia Solo por creer En el sacrificio De Cristo Solo por creer En el sacrificio De un Dios Que tremendo Una vez más Hermano ¿Cómo me dieron El miedo Que es lo que tú Hiciste Para salvar Nada Solo decidí Porque por gracia Sois salvos Por medio De la fe Y dice Pablo Y eso La fe No es de ti Y eso No de nosotros Pues es Don de Dios Por favor De Dios A los soldantes Y no de Dios A traerte Aleluya 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 Que tremendo Es como Dios Suave Aleluya 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 Le envían a ellos Porque estaban orando Por mí En la iglesia Donde a mí Hablaban Hablaban Un grupito Chiquitos Orando Por las salidas Era una casita A mí Me hablaron De una Gran congregación Me hablaron De una Casa De un grupito que se reunía ahí había en mi colonia había gente llorando por las almas y aquí en mi colonia había almas llorando y ahí los hermanos oraron ahí los hermanos se ejemplaron porque Cristo se manifestaba en ellos allí fue donde lo consiguió el Señor en ella la que es contigo de personas de gentes que estaban agradecidas por Dios de gentes que hablaban por Dios de gentes que en agradecimiento a cada momento estaban visitando a Dios en oración porque sabían que habían sido llamados y desatados y redimidos de la impiedad del pecado y de la humanidad ellos estaban en bendición por Dios Pablo decía ese era un hombre que estaba en la vida de Dios pero no era el abuso de Pablo decía alguien de mí si no puede no es impuesta necesidad no dice la puta que no va a pisar para que no no dice me están gozando a mí la impiedad alguien de mí es mi amiguito es mi necesidad es lo que me ha sacerdote 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 por eso yo me voy a tener cuando me he tomado las cosas vengo con mis gozos conmigo para que partí con ustedes a la hora de decir yo no vengo a forzar por decirlo ¿cuánto me van a pagar? tengo nueve años predicando aquí a través de la luz y reuniendo mis ajenas en el parque de la industria y yo no creo en el diciembre ¿cuánto me van a pagar? los directores de la en zona, los directores de la iglesia se dedican ¿cuánto me van a pagar? 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 lo que me van a pagar es venir y compartir las bendiciones de Dios y al lado contigo lo que Dios en el que se cumplió siempre me van a pagar siempre me van a pagar ¿está me he hecho bien? ven conmigo y habrá nosotros en tu gloria de Dios Lucas capítulo 5 y verso 5 gloria de Dios Lucas capítulo 5 y verso 5 que es la palabra de Dios que hermosa como nos llena Lucas capítulo 5 verso 5 en adelante gloria de Dios respondiendo su nombre maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada nos gestaba más en tu palabra te quedó la ley y habiendo lo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas arcas de tal manera que se vinieron viendo esto Simón Pedro oiga eso viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús dice apártate de mi Señor porque soy hombre aleluya ese hombre sabía que ellos habían andado toda la noche pescando y no habían alcanzado a pescar nada eso nos pasa a muchos siervos en ocasiones presentamos en la iglesia hacemos ayunos hacemos tiquillas salimos al mar quedamos por las calles hacemos un montón de cosas es decir tiramos la red para un lado tiramos la red para otro ponemos anzuelos acá y tiramos líneas de tanta cosa y no pensamos nada y llegamos a la conclusión que solamente Dios puede levantar la progresión cuando cuando reconocemos que todo Dios levanta la congregación y Dios no levanta usted ha visto muchas mujeres que han estado apelando y no levanta nada de pronto Dios en su misericordia levanta la congregación lo levanta la iglesia se ve llena pero los otros días usted ve que se comienza a ir la gente otra vez y ruega en su número porque no es el mismo número porque andábamos tirando la red por todos lados nosotros mismos seguimos con nuestra sabiduría con lo bonito que predicamos y con el foro que tenemos y con la iglesia tan bonita que tenemos y resulta que no deseamos nada después cuando el Señor le hace levantarnos y darnos su misión luego queremos la magnitud de gente los juntos que están llegando los juntos que se convierten entonces ya nos ponemos tranquilos y que hacen nada decimos los grandes felicitos ah sirvió las predicaciones sirvió lo que hice sirvió lo que invertí no es con lo que tú hagas por favor por eso se quedó a volver a la iglesia pero no fue ignorante pero recibió revelación del Espíritu cuando vio que han pescado nada en toda la noche ellos eran pescadores pero es necesario saber que no es de nosotros sino por la de Dios cuando él dio la cantidad de peces que fue lo que hizo cayó de rodillas dijo el Señor y dijo Señor no sonido no es ni 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 ya ellos habían tirado las redes muchas veces y no habían sacado nada eran viejos pescadores pero ahí no pudieron acercar cuando con fin las redes salieron llenas entonces Pedro lo primero que hizo buscar al Señor caer de rodillas y decirle aparta de mí Señor soy un hombre pecador no merezco esa bendición no merezco estar recibiendo lo que soy recibiendo no merezco que mis ojos estén viendo lo que está sucediendo Señor no merezco de dónde si ya he tirado la piel si ya me he pasado la noche junto con los demás y no he visto nada ahora vienes tú y me dice solamente tira a la derecha la tira a la derecha salve eres tú Señor no se lima y salen con todos los peces hasta la rija la barca de Pedro y las barcas de los demás también ¿sabe por qué nos andamos pegando los pescados acá los predicadores? ¿sabe por qué? porque como estamos pescando toda la noche y sacamos puras lagartijas del mar ahí pescados camin por la ría ahí que se comen toda la sociedad es lo único que pescamos para que me entiendan andamos por nosotros mismos no llegan años a la iglesia una niña o dos adultos que llegan las miramos como oro y cuidado voy a escuchar aquí y estudiando voy a llegar a otra iglesia y cuidado con eso son pesados reyes pero cuando Pedro sacó su barca la llenó y conméganse todos los demás aplausos aquí hay hermanos que ya se habían retirado del camino del Señor y por el mensaje radio bus volvieron aquí hay hermanos que ya estaban alejados del Señor y por el mensaje de radio bus se regresaron al camino y no estaban en la iglesia del cuerpo de Cristo hablando habiendo que realmente están en otra iglesia y dante la mano el que haya se haya regresado del camino del Señor y ahora esté encerrado en otra iglesia por el mensaje de la emisora ahí están los hermanos mire cuando mire 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 imagínese si no si no fuera otra persona mire quienes son los que han recibido aquí petición por la iglesia del cuerpo de Cristo por el programa de la iglesia que van a desierto levanta la mano a mí venga para acá usted no tiene que estar en la iglesia bautista usted no tiene que estar en la iglesia a mí y están en otras congregaciones ¿cuántos han entregado la vida al Señor mire aquí ¿cuántos han entregado la vida al Señor por el programa de la luz y están en otras congregaciones mire venga gloria 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 glory sea fiel en su iglesia, a todo lo que pasó, la madre, bendita la madre de Dios, la falta se tiene en la edad, la falta se tiene en la edad. Ya que voy a terminar, para no perderse tanto, solo quiero preguntarte, ¿qué ha hecho el Señor de tu vida? ¿Qué ha hecho el Señor de tu vida? Él dice, Pablo dice, porque lo vi y lo de los preciados, eso vio Dios. A uno de ellos son las cosas que hemos sido necesitas. A todos le dicen las cosas que hemos sido necesitas. Porque lo vi y lo de los preciados, eso vio Dios. Para formar un puerto para la gloria de su nombre. ¡Ay, Señor, de qué tipo de gente te va a decir! A mí me han dicho, cuando les he hablado a las personas que les traen su vida a Cristo. Les he dado mi testimonio, a ver si se le ponen, y han ido mirándome hacia los ojos bien tranquilos. Así como si no les sabía dar nada. No, dice, ¡Qué tremendo! ¿Cómo andaba bien de la victoria? Sí, ¿Usted sí tenía razón de estar donde están? ¡Qué tremendo! ¡Ellos no! Y son más felices que lo que yo he dado. ¡Ah, sí! ¡Usted sí tenía razón de estar donde están! ¡Usted sí tenía razón de la victoria! Yo le pregunto a usted, mi amada, mi hermana que está aquí. ¿Qué era usted cuando Dios le llamaba? ¿Qué era usted? Ahora, si Dios le ha llamado, y la limpia, la gente nos ve y dice, ¿Qué es eso de Cristo? Yo cuando empecé a hablar de esas mis vecinas, yo vendía y compraba y robaba, y hacía de todo. Y cuando me llevé con balana a una vecina de Isaac, me dijo, ¿Usted ya lo lloró? Ya no, me dijo, vaya a ver quién se lo trae por allá. Usted, cambió. Si usted era Cristo ya no en persona, y yo le digo, sí, era, usted me ha dicho. ¡Pero Cristo ya cambió! ¡Pero Cristo ya cambió! ¡Pero Cristo ya cambió! ¡Pero Cristo ya cambió! Y otra pregunta es, ¿Qué era nuestro Hijo Cristo nos alcanzó? ¿Qué era nuestro Hijo Cristo nos alcanzó? ¿Y qué estamos haciendo? Ahora. ¿Estamos agradecidos con Él? ¡Pero hablamos con Él constantemente, tenemos una relación con Él, o nos va a querer desatlantarnos, hablar con Él, o no queremos ir a la iglesia. No, si yo voy a la iglesia los lunes, los miércoles y los amigos. hermanos, hablábamos abiertos, unos factores, dos hermanos que tienen una boca de las dientes del cuerpo de Cristo, y les digo, ¿Tiene mi iglesia propiedad? Sí, hermano. ¿Cuántos días tienes el lunes? Tres días el día. Y digo, a partir del año 2007, ¿Dios? ¿Tenemos que tener tres días? Los mismos serios. Tres días abiertos a veces. ¡Qué poco agradecimiento tenemos! ¿Y qué tal si hay gente que todos ya quieren ir a un ratito a pedirle a Dios una bendición, a darle gracias a Dios? ¿A poco vienen hermanos del trabajo y dicen, pues pasen por la iglesia primero, vengo quince minutitos o veinte minutitos a darle gracias a Dios por el día de trabajo? ¡Ay, no, pero la iglesia se va! Y el diablo se dice, ¿No, hermanos? La iglesia se hizo para que se levanta al Señor. Para que se levanta al Señor. ¿Para que se levanten? ¿Para que se levanten? ¡Ay, Dios! ¿Me están escuchando a través de la radio? Sí. Pues ahora voy a levantar el hermano de los santos cristianos. Si en su iglesia solamente abren dos o tres días, ¡júntense! En lugar que se junten para estar en contra del pastor, estar ahí con problemas, ¡júntense y digan el pastor! Si no quiere a mí el martes, ¡preste con la llave! ¡Alguien va a necesitar a unir! ¡Pero déjenos! ¡Fíjense que la llave a la llave! 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 Hay hermanas y hermanos que les gusta cantar. Y ahí están los hombres los dos o tres días de servicio y lleno que les dejan cantar de canto. Y no los saben. ¡Malguien, pues! Ya que vienen los ojos. cantar, pero yo quiero cantar esto no es bien, pero no, para que los chicos se los pongan y se los pongan y se los pongan entonces digan hermano ya que los que han recibido no pueden cantar háganos la iglesia para que el hermano la hermana y yo que canto a los monzanos pues nos demos gusto a cantar el ritual de los dos y al rato llegan otros hermanos otros hermanos y ya se le canta al señor que se le canta a veces hay hermanos ya me voy a ir dentro pero a veces hay hermanos que no tienen trabajo y los esposos se van a trabajar y las hermanas van a casa y ya se van a la casa de la otra hermanita y le están teniendo su tiempo porque no tienen trabajo ya a veces van a ir la mañana a la iglesia se pasan unas dos horas hablando con el señor y ya le están dando entregas y ya se van a ir con él van a ganar más la iglesia va a estar siendo temprano amírico el paso va a estar en mi cola la condenación va a estar creciendo va a estar haciendo deseados a salvarlo pero es necesario mantener esa vida y ya se van a ir con él ahora sí quiero invitarme oiga bien habrá una persona entre todos que están aquí que se siente perdido ni un pecador ni una persona malvada si hay alguien aquí yo quiero decirle que el señor lo anda buscando y me mandó a decirle que lo tiene hoy para darle herencia en el reino de la iglesia que sucede que sucede que lo que no ha sido y más separado y más malvada que no lo está buscando para darle una condición aleluya a ver quien va a ser el primero que le va a entregar la vida al señor en esta noche será un hombre será una mujer será un niño será un viejo quien será el que en esta noche el señor ha escogido para justificar para declararlo justo para declararlo agradable delante de sus ojos quien será quien será la persona que en esta noche le va a entregar la vida al señor paz 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 paz